la segunda oportunidad el zeta, tirar el counter y darle una mala etapa para wolf ahora vamos al segundo round, hoy sirvió mi mufa de epic nuke oh un lag de las, el lag no está acompañándonos, no tengo lag, toma, me gusta matarte como acaba de pegar, eso es contra las reglas, se ha dañado, aquí se viene la otra, celadito todavía que comience la pelea señoras y señores como estaba diciendo antes, yo creo que es una desventaja para wolf en esta etapa exacto, pero tampoco es una ventaja para mario, hay que decirlo pero la verdad es una etapa bien mala para ambos, no sé por qué habrá optado por esta ventaja zeta, yo creo que más que nada por la desventaja al wolf wow, que combo, se infringe harto daño igual mario tiene que pegar muchos golpes para saber daño, no tiene golpes fuertes no, pero mario tiene una ventaja que igual con vea mucho en el aire wow, ese air real aquí vemos a un mario preocupado el lag afecta un poco la batalla, pero no del todo, realizando normalmente este mario está confundido, no sabe qué hacer wow, ese toma smash, tiró muy lejos a ese wow, como lo mata está arriba por ciento, diez por ciento wolf ya es la segunda viva wolf ah, es puro ese smash igual no es fluido está buscando su killer move no muere, vuelve está volviendo wow casi sí que no, no busca en la esquina me parece muy extraño alguien parece que quiere matar en plataforma o quizá no quiera arriesgarse tampoco igual por la salvación que tiene wolf claro wow, ese air real tira muy lejos a mario es lag que nos acompaña nuevamente es que hay lag, que raro es un hermoso lag muy feo lag está recuperando y ahí volvió y se recuperó y volvió wow gran golpe de hecho se acaba de recuperarse aquí están iguales en estos momentos con un capítulo empieza la pelea de cero Zeta está tomando poder oh, oh eso juega muy en contra en wolf se va a matar se va a hacer un toro muy casi en cero ni siquiera tocó a Zeta ni un pelo nada, nada es lo que iba a ganar Zeta esta batalla es una gran ventaja Zeta Zeta Zekin está un poco nerviosito wow fireball y es un jab igual es un wolf que no abusa mucho wow aéreo y jab Zeta recurre mucho al jab para infligir daño rápidamente aquí lo vemos nuevamente igual le encuentro que es un wolf que no ocupa mucho el spam otro wolf que pasan spamiendo y explicando Smash bueno wow en este momento aplica oh, como se suicida Mario se está recuperando aunque muy cerca de la muerte está hecha presión wow a muerte Zeta suicida Zeta Zeta está tomando una infligiendo daño para superar el 100% y aplicar Smash muerte si yo creo que ahora con el Smash está listo si no aplica bien de ahí ahí lo vemos buscando el Smash Zeta siguen tomando una algo más suicida está arriesgando todo es todo o muerte le ha sacado harto porcentaje eso ha ayudado está recuperando mucho oh oh da un Smash da un lejos super Smash Zeta mata con ese UPSMATCH A1 nos vamos a la tercera pelea vamos a la tercera pelea al mejor de 5 hay que recordarlo y al mejor de 5 si 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 si